¿Qué es el balance energético en el canal? En esa neutralidad energética y algún caso, como es el caso de la depuradora Sur en Getafe, que es la más grande que hay de habitantes equivalentes que hay en Madrid, en España, para luego llegar a alguna conclusión al respecto. En cuanto al marco legal, pues tampoco mucho más que añadir con todo lo que se ha dicho. Sí cabe destacar que queremos agradecer tanto al Ministerio, como bien ha expuesto Irene, como a EAS y a todos los actores, y según también ha comentado Pedro Simón hace un momento, el esfuerzo que se ha hecho sobre el ajustar tanto fechas como exigencias de esta nueva directiva y que son muy interesantes. En particular, desde el punto de vista de la energía, tenemos que hablar de, bueno, incluir los colectores, los sistemas de colectores. Estamos viendo que tienen su especificidad, ya sea como tanques de tormenta, elevadoras, todo el sistema de alivios que se pueden hacer en distintos puntos de la red. También hablar de la energía renovable cuando se pueda generar en las propias instalaciones o vengan del exterior y también, como no, de la energía de origen, por combustibles de origen fósil. Todo esto nos va a afectar y nos afecta actualmente para nuestro planteamiento de neutralidad a futuro. Bueno, pues, sin más, os quiero mostrar una panorámica de realmente las necesidades que tiene el canal frente a la energía. El canal es un gran consumidor de energía. Tenemos una necesidad de energía eléctrica de 508 gigas anuales, distribuidos según nuestra fase de todo el proceso de tratamiento de lo que es el ciclo del agua, que, como veis, se distribuye con un consumo de más de un 50% en la fase de saneamiento, lo que es alcantarillado, colectores, depuradoras y su posterior vertido al río, incluyendo también un 2,4% en reutilización. Hemos utilizado los datos de los últimos años, porque han sido unos años bastante heterogéneos. Hemos tenido desde la pandemia en el año 2020, Filomena en el 21, la crisis energética que se produjo, la guerra de Ucrania, la recesión, Israel y ahora estos dos años últimos de sequía. Con lo cual, estas cifras sí son representativas de la realidad de lo que puede pasar. No siempre vamos ni a capacidad nominal ni a una posibilidad de producción tal y como se quiere o teóricamente se debe de tener en nuestras instalaciones. Esto sería en cuanto al consumo. En cuanto a la generación, pues el canal, desde hace muchos años, ya viene con un compromiso del famoso binomio agua y energía. No hay agua sin energía y no se puede obtener también, considerando el ciclo integral, una buena energía si no tenemos unas fuentes renovables de generación de energía hidráulica, como es nuestro caso. Así, pues tenemos instaladas actualmente hasta 112 megavatios instalados de distinta tecnología y distinto origen. Tenemos, por ejemplo, nueve minicentrales hidroeléctricas que ya vienen desde 1906 y 1912. La central hidroeléctrica de Santillana y la central hidroeléctrica de Santa Lucía, que fueron pioneras en el siglo pasado en generación hidráulica dentro del ciclo y ya adherida al canal de Isabel II. También en los años 80 se implantaron motogeneradores de biogás y no han acompañado desde entonces en la generación de energía. Y en el año 2001-2010, con la construcción de los secados térmicos de lodos y la cogeneración asociada, pues venimos trabajando en proceso de cogeneración de alta eficiencia a partir del gas natural. Por tanto, la generación, el pastel de generación de energía en el canal, lo resumimos aquí, también en ese promedio de años por la peculiaridad que ya he contado, y podemos decir que de aquel consumo que teníamos de 508 gigas, somos capaces de producir con nuestros propios medios, 332 gigavatios hora al año, de los cuales el 49% proceden de los secados térmicos de lodos. Esto es importante, porque el gas natural no llega a ser una energía renovable, si bien de alta eficiencia. Como ya sabemos, el gas natural es de los combustibles fósiles que menos toneladas de CO2 emite por kilovatio producido. Sin embargo, por ejemplo, en biogás procedente de la digestión de las sedares, conseguimos el 28%, pero hay otro 22% muy importante que procede de las minicentrales eléctricas. Podemos decir así que, por ahora, tenemos el 50% de la energía que generamos es de origen renovable. Pues bien, en este balance que estamos presentando, debido a la deslocalización, nosotros no podemos utilizar toda la energía que generamos dentro de nuestras propias instalaciones. Es necesario que volquemos a la red para conseguir que la energía generada en el norte, en la sierra, en la parte donde están los embalses, llegue al sur, que en la Comunidad de Madrid es donde están las grandes depuradoras de agua residual y, por tanto, los grandes consumos. Entonces, la única manera es, aparte de utilizar algunas líneas propias que tenemos, es verter a la red y captarla en el punto de consumo. Bien, esto nos permite tener un balance energético que se muestra a continuación, en el cual el 75% de la energía que necesitamos, de esos 508, tenemos que comprarlo a la red. Es decir, nosotros lo demandamos de la red eléctrica, esos 383 gigas, gigavatios hora al año. Es cierto que para el tema de la huella de carbono, nosotros ya nos preocupamos de que esos gigas tengan garantía de origen. Es decir, según el alcance 2 de la huella de carbono, es neutro por ese mismo origen. Pero necesitamos recurrir al mercado eléctrico en estas condiciones. Y considerando todo el promedio de energía generada, actualmente el 65% de la energía eléctrica que consumimos la generamos nosotros. Irá aumentando, puesto que tenemos un ambicioso plan de fotovoltaica que va a instalar 33 megas más, y que nos podrán aumentar esas cifras cerca del 80-85% de la energía generada propia. Tampoco podemos perder de vista los secados térmicos, como he dicho. Las directivas europeas, pues también nos obligan, la estrategia de residuos y de lodos, nos obligan a cada vez ser más exigentes y más limitativos en la posibilidad de aplicación agrícola directa de lodos a campo. Esto nos hace que tengamos que tener tratamientos avanzados de lodos para conseguir su higienización y que llegue el lodo en correctas condiciones al campo, que tengamos campos saludables. Para eso, el canal, la Comunidad de Madrid y también el Ayuntamiento de Madrid ya pensó en esto desde, como digo, desde los años 2001 y luego en 2010, en las que la Comunidad de Madrid cuenta ya con tres plantas. El canal ahora mismo gestiona dos de ellas, Loeches y Isur, que tienen una capacidad de tratamiento de 420.000 toneladas al año para secar lodo y que al mismo tiempo genera, por cogeneración, genera energía eléctrica. Pero tiene un consumo de 750 gigavatios hora al año de gas natural. Así como necesita unas emisiones de CO2 de 85.000 toneladas, que necesitamos ir al mercado de gases de efecto invernadero a adquirir tantos derechos de emisión equivalentes a estas toneladas que emitimos anualmente. Bien, como una imagen vale más de mil palabras y ya he dado muchos datos, podemos, de forma simplificada, podemos ver aquí como de las cuatro tecnologías de generación asociadas al ciclo integral del agua, tenemos la hidráulica, el secado térmico de lodos por cogeneración, el biogás de digestión procedente de las depuradoras y la fotovoltaica. Esto nos genera las 208 gigavatios hora al año que exportamos a la red y los 125 gigavatios hora al año que producimos para autoconsumo. Aún así, necesitamos adquirir, necesitamos conseguir de las líneas eléctricas esos 383, que suponen el 75% del consumo de energía. Y en paralelo tenemos el gran consumo de gas natural necesario para la higienización de los lodos. Bueno, ¿cuál ha sido nuestro acierto o cuál ha sido nuestra...? Lo reconocemos como un valor que nos ha acompañado de estos años y que fue previsto hace tiempo para situarnos donde estamos. Hay tres ejes que el canal ha venido aplicando y defendiendo, como son el binomio agua y energía, que ya he comentado anteriormente, porque, conscientes de las futuras necesidades que hay de energía, el canal siempre ha apostado por la autogeneración, es decir, dotar a nuestras instalaciones de sistemas eficaces que permitan acompañarnos en la generación, con lo cual estamos ya en una posición avanzada frente a los retos que nos manda la directiva. Porque también sabemos que mayores exigencias requieren mayor consumo. Lo hemos visto ahora en las ponencias anteriores. Estamos viendo como la necesidad de reducir el nitrógeno de 15 o 10 miligramos a 18, pues ya es un paso muy importante que va a requerir gran energía, al igual que hablamos del fósforo. Ese fósforo por debajo de un miligramo va a suponer también un gran esfuerzo en reactivos y, ¿quién dice que no?, también en la energía necesaria. Bueno, pues toda esta calidad hace que el agua siempre esté ligado al alto consumo de energía. Luego, el canal, como ejemplo extrapolable, es una mancomunidad o una empresa supramunicipal. Nosotros damos servicio a todo y cada uno de los municipios de la Comunidad de Madrid y, además, a toda la Comunidad de Madrid. Esto hace que haya una visión global, haya una coherencia y unión geográfica. Es decir, atendemos igual a los pequeños municipios del sur o los grandes del sur que a los de la Sierra Norte, etcétera, con una igualdad en tarifa, con una igualdad normativa y de características en cuanto a la calidad de las infraestructuras que se realizan y permite equilibrar costes. Y, por último, abarcamos el ciclo integral del agua. Esto es desde la captación y, por tanto, el almacenamiento en grandes presas hasta su devolución en la calidad suficiente para devolverlo de nuevo al cauce receptor, así como la reutilización, etcétera. Esto nos permite tener esa compensación, tanto de gastos como de ingresos, de todo el sistema hidráulico. Pues, bien, para adornar esto con algún dato, sí hay que decir que, por ejemplo, el coste que tiene el abastecimiento energético tiene un consumo unitario de 0,39 kilovatios hora por metro cúbico, mientras que el saneamiento tiene 0,57 kilovatios hora por metro cúbico. Y esto es destacable, puesto que en generación, la generación del saneamiento solo representa el 28%, mientras que el consumo representa más del 52%. De ahí ese reequilibrio entre todo el proceso del ciclo integral del agua. ¿Cómo abordamos el futuro y hacia dónde nos queremos dirigir? Evidentemente, nos dirigiremos hacia donde nos marca la directiva y la nueva tendencia legislativa que se nos presenta. Pues, bien, vamos a atacar fundamentalmente el incremento de generación y la reducción del consumo. ¿Cómo llegaremos a ese incremento de generación? Podemos hasta aumentar el 30% de nuestra generación de energía, dar cobertura, es decir, cubrir todo el consumo con la energía que generemos, aunque esté deslocalizada, así pues podríamos reducir el consumo de 508, que hemos visto, gigavatios hora al año a 420 gigavatios hora al año y, por otra parte, aumentar la energía de origen renovable llegando hasta el 82-85%, con un planteamiento de ataque en este primer horizonte. ¿Gracias a qué? Pues gracias a turbinar caudales ecológicos, almacenamiento hidráulico para centrales reversibles, sustitución de combustibles de gas natural a biometano, también utilizar ese biometano en los secados térmicos de lodos, que es uno de los puntos de mayor consumo, hablar de codigestión que estimule la generación de biogás, incluir la geotermia o el hidrógeno, el hidrógeno como combustible alternativo al gas natural y la geotermia para utilizarla en la digestión de los depuradores, etc. Incremento, por supuesto, en el plan fotovoltaico, que hablamos de 30 nuevos megas instalados, y luego dar paso a la reducción del consumo. Esto es hablar de digitalización, de control, de eficiencia energética, de renovación de equipos y también optimización de los procesos. Un mayor control de todos los procesos permitiría un ahorro entre el 7% y el 9% en consumo. En un mercado también muy volátil y muy variable, como estamos viendo ahora, que son los mercados eléctricos. También una reducción del gas natural en la medida en que podamos utilizar biometano y utilizar también hidrógeno. Es un reto, puesto que el compromiso de higienizar el lodo está ahí y forma parte de nuestro tratamiento del agua residual. Bien, como ejemplo, quiero exponer la situación de la depuradora que tiene mayor número de habitantes equivalentes servidos de España. Es la ERAR Sur. Tiene capacidad para tratar 189 hectómetros cúbicos al año y puede dar servicio hasta 2,9 millones de habitantes equivalentes. El consumo promedio que ha tenido de energía eléctrica son 27,7 gigas y ha podido producir en sus motogeneradores de generación a través de biogás en sus propias instalaciones 25,5 gigavatios hora al año. Esto supone un 92% del consumo de la planta. Esto ya estamos en el camino. Es decir, una planta de este tamaño sí puede llegar a conseguirlo. Claro, hablamos de una planta muy relevante. Pero no podemos olvidar el tratamiento de esos lodos que están asociados. Esta planta Sur precisamente está lindante con la depuradora y también tiene una necesidad de combustible para secar los lodos. Si quisiésemos secar el lodos con el biogás producido, el equivalente en gigavatios de gas natural en la producción de la sur es solo 82 gigavatios hora al año frente a un consumo de gas que en su totalidad alcanza los 394 gigavatios. Es decir, representa un 20%, un 25% de sus necesidades. Bien, pues dicho esto, ya como conclusión y por no extenderme más, aunque podemos estar muy cerca de alcanzar estas y el tiempo nos ayudará a cumplirlo, hay tres ideas que quería aportar a este debate, que sería la neutralidad energética es condicionada. Nosotros como garantes del servicio de abastecimiento y de saneamiento tenemos que poder disponer de toda la energía necesaria en un momento determinado y con garantía de cobertura de esa necesidad. Bien, es verdad que a lo largo del año se puede compensar, pero nosotros en un momento dado de sequía, en un momento dado de grandes lluvias, en un momento dado de climatología o de incremento de la población o de distintos usos industriales, debemos dar cobertura tanto de agua potable como de agua residual. Por otro lado, el canal ha hecho un gran esfuerzo en desvincular la demanda de agua del crecimiento de la población. Es decir, ante esa mayor población, mayor consumo de agua. Últimamente estamos ajustando tanto los procesos y optimizando tanto el servicio que se desvincula esa tendencia y no un crecimiento de la población supone un crecimiento en el consumo de agua. Pues lo mismo tenemos que intentar con la energía. Es decir, una mayor demanda energética o una por la garantía del servicio, por estos sistemas de tratamiento y de proceso tan sofisticados que no llega, no debe suponer una mayor demanda a la red, una mayor compra de energía. Es decir, nos desvincularemos. Tendremos que ser autosuficientes y principalmente con energía renovable, por supuesto. Y por último, tener una visión energética global. Lo he dicho antes, el binomio de energía-agua y el ciclo integral. Es decir, vamos a incluir todo el mundo del agua y además todo el mundo de los mercados energéticos. Hay oportunidades de generación y de compra de energía que se deben de adaptar al mercado. Es decir, no siempre hay que almacenar o tratar o depurar o secar en los momentos en que haya un mayor precio o una coyuntura desfavorable, sino que tendremos que buscar. Y luego hay mecanismos del propio mercado energético que nos pueden facilitar ese resultado final del balance energético. Y ya no me quiero extender nada más. Agradecerle a todos ustedes la atención y de nuevo la invitación a esta jornada. Gracias.